Paz y bien, queridos amigos. Notamos que hoy las acechanzas del mal van en alguna medida en contra de lo que es la niñez. Nuestros niños sufren desde el seno materno, con el rechazo, a veces el aborto. Sufren también cuando deben ser bienvenidos a este mundo y por distintas razones no encuentran el ambiente de paz. Desde muy temprana edad son víctimas de lo que es el trabajo forzado, a veces la droga, las armas, tráfico de armas, a veces los llevan a la guerrilla. Tenemos que ver en los niños el tesoro de la humanidad, la sonrisa de Dios, el futuro del mundo, dedicarle tiempo a nuestros niños, que la gran maestra no sea la televisión, que nosotros somos insustituibles, dedicándonos realmente con una calidad extraordinaria, quizá con menos tiempo del que quisiéramos, a labrar en esos niños un futuro mejor y verdaderos cristianos y buenos ciudadanos. Cuidemos a los niños ese maravilloso jardín y tendremos un futuro mejor para la humanidad. Que Dios bendiga a nuestros niños, que la Virgen los cubra con su manto y que crezcan sanos en el cuerpo, equilibrados en la mente y santos en el alma. Amén.